Diario de México Polariza movimiento a capitalinos A raíz de los recientes bloqueos en distintos puntos de la ciudad por parte de profesores disidentes que protestan contra la reforma educativa y su plantón en el DF, los capitalinos mantienen opiniones divergentes al respecto. Para algunos ciudadanos, el movimiento magisterial ha causado ya demasiados daños en materia de movilidad y debería aplicarse la fuerza pública al respecto. En contraste, para otros capitalinos, los maestros están haciendo uso de su libre derecho a la manifestación y las afectaciones a terceros son por momentos justificadas. Pues, yo pienso que está en todo su derecho, porque bueno, no sé si la gente ha visto o nada más ve las noticias donde anuncian que los profesores están haciendo nada más una huelga, pero no saben por qué. Cuando uno se acerca al Zócalo, ve las pancartas y yo siento que sus demandas no son lontas. Los capitalinos dijeron desconocer cuáles serán las movilizaciones en los próximos días y afirmaron esperar que el conflicto tenga una pronta solución. Diario de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!